Dicen que en la plaza en estos días se le han visto cabalgar a Camilo y a Martín Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejamos ir Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo aunque le duela no te quiere despedir Hombres, los agradecidos te acompañan, como arreglaremos tus asagas Ni la muerte cree que es el poder de ti Hombres, aprendimos a saberte eterno Así como no fui Jesucristo No hay un solo altar sin una luz por ti Hoy no quiero decirte comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti Hoy quiero gritarte, Padre mío, no me sueltes de la mano, aún no sé andar ni tú sin ti Hombres, los agradecidos te acompañan, como arreglaremos tus asagas Ni la muerte de ti Ni la muerte cree que es el poder de ti Ni la muerte cree que es el poder de ti Hombres, aprendimos a saberte eterno Así como lo fui Jesucristo Hombres, aprendimos a saberte eterno No hay un solo altar sin una luz por ti Hombres, aprendimos a saberte eterno Hombres, los agradecidos te acompañan, como arreglaremos tus asagas Ni la muerte de ti Ni la muerte cree que es el poder de ti Ni la muerte cree que es el poder de ti Hombres, aprendimos a saberte eterno Así como lo fui Jesucristo No hay un solo altar sin una luz por ti Dicen que en la plaza esta mañana Ya no caben más corceles Llegando de otro confín Una multitud desesperada De héroes de espaldas aladas Que se han dado cita aquí Y delante de las caravanas Lentamente sin guinete Un caballo para ti La oración de desesperaciones